Módulo académico de aprendizaje Industria 4.0 La Industria 4.0 es la tendencia a la automatización y el intercambio de los datos en las tecnologías de fabricación mediante tres elementos principales, el Internet de las Cosas, los sistemas cibernéticos físicos y la computación en la nube, los cuales permiten no solo aumentar la producción en los sistemas industriales que los poseen, sino que ayudan a mantener la trazabilidad de un proceso. La adquisición constante de la información por medio de las tecnologías basadas en elementos de la Industria 4.0 han permitido que el mejoramiento continuo sea una herramienta potencializada para cualquier sistema que entró en la era de la digitalización, ya que permiten la evaluación y el constante seguimiento de los sistemas productivos. De este modo, la aplicación de los temas relacionados con automatización, robótica, digitalización e internet de las cosas, han revolucionado la industria hasta tal punto de cambiar los paradigmas de producción y manufactura. Por tanto, es necesario estudiar tanto la historia como el desarrollo de cada una de estas herramientas bajo diferentes enfoques que permita apropiarse de los conceptos referentes al tema y, finalmente, aplicarlos al área de estudio pertinente, ya que la industria de la industria 4.0 es un tema transversal a todos los temas contemporáneos. La cuarta revolución industrial es un presente al cual todos los campos deben adaptarse. Por ello, las soluciones que apenas emergen son apenas el comienzo y es nuestra tarea intervenir en nuevas soluciones mediante la apropiación del conocimiento en la asignatura. ¡Gracias! ¡Gracias!